Bueno, la feria empezamos, medianamente empezamos con otra amiga, bueno, para tratar de reacomodar la plaza Los Cubos, la verdad que yo venía, pasaba acá, pero ni idea, ¿no? Entonces, y bueno, quedó más o menos ahí, hice algunos contactos para tratar de conseguir pintura, que está el otro, bueno, terminó el año, bueno, no pasó nada, y bueno, este año empezamos a reiniciar con ella, bueno, a buscar y otros más, y otras chicas más, y bueno, a convocar el barrio, ¿no? Para que se encuentre, además de todo, armar una feria, que el vecino se encuentre, que salga, bueno, así que empezamos hace más o menos casi un mes y medio que estamos, que la iniciamos, y bueno, va bastante bien, siempre conseguimos acá en el barrio, hay bastantes cantantes o artistas, o que está bueno, y para amenizar un poco la tarde. Inicialmente la habíamos empezado al domingo de 10 a 13, y bueno, estaba como un horario medio complicado, me parece, bueno. Bueno, ahora trasladamos de 14.30 a 18. Este fin de semana tenemos a Marcela Rodríguez y al grupo Ayum, y el fin de semana entrante ya tenemos convocado a Matías Baez, así que vamos sumando artistas, estamos teniendo contacto con ellos como para que se acerquen, quien esté interesado también en acercarse los fines de semana, lo puede hacer, de manera, obviamente la feria en sí no puede ofrecer, estamos con respecto a eso, juntando cada feriante acerca a su producto, hacemos como un tipo canasta y se las ofrecemos a quien viene a cantar, en ese aspecto sí lo podemos hacer, bueno, no en la parte de dinero. Además, bueno, va a haber ofertas también de feriantes y nada, hay un espacio para que se reúna toda la comunidad. Sí, principalmente llamamos, llamamos a la gente que se acerque, que pase un fin de semana diferente, ahora justamente llega el 9 de julio, fecha patria, vamos a donar un poco más lo que es el parque, con banderas y sí, se ofrece de todo acá, panificación, herrería, carpintería, productos, o sea, facturas, todo tipo de artesanía, todo tipo de artesanía. Bueno, el parque de los cubos se encuentra en el barrio Butalogo 1, entre Pasaje del Garrobo y Chañales, y los horarios de la feria son de 14 a 18 horas, todos los domingos del mes.